Que bendición, hoy domingo podamos estar descansando y disfrutando de la presencia y de la gracia del favor de Dios Vamos a terminar, primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 Y decimos, el amor todo lo soporta Esa es la última parte que me encanta Porque el soporte es lo que sostiene un edificio Lo que sostiene un carro, el buen soporte Que ayuda para que no se caigan ni se debiliten las estructuras Y nuestro soporte es Jesucristo Que nosotros también como Jesucristo es nuestro soporte podamos tener el soporte para otros Que podamos soportar, sostener para continuar en el camino de la vida Dándole gloria al Padre a través de nuestro testimonio Isaías 53, 4 dice Ciertamente el cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores Él soportó nuestros dolores Tal vez estás pasando un momento de aflicción, de dolor, de contienda, de conflicto Pero Dios quiere que sepas que Él soporta y te sostiene y no te va a dejar caer De igual manera, ayudemos a otros y sostengámoslos Sustentémoslos y soportémoslos para que el poder de la gloria del Señor se manifieste Si estás enfermo ahí en casa yo quiero invitarte a orar ahora mismo O si estás pasando por alguna necesidad Señor te damos gracias por cada vida que nos está escuchando Hoy quiero pedirte que traigas sanidad, libertad, liberación, seguridad, sanidad a los corazones afligidos Yo te bendigo ahí donde estás y desato la unción del Espíritu Santo sobre tu mente, sobre tu alma Sobre todo tu ser, sobre toda tu familia Sobre todo lo que Dios te ha dado La sangre del Cordero te cubre Y cubre tu casa y tu familia Todo lo que Dios te ha dado Dios ha diseñado grandes planes para ti Para toda tu familia Para la iglesia Por eso hoy bendigo todo lo que Dios nos ha dado En nombre de Jesucristo de Nazaret Gracias por siempre estar ahí Por siempre escucharnos Los bendecimos y una vez más bendecimos a Colombia Y declaramos que el soporte de Colombia es el Espíritu Santo de Dios Bendecimos las naciones de la tierra Y bendecimos a Israel Porque bendito los que los bendicen Y nosotros somos benditos Que continúes teniendo este fin de semana descanso, tranquilidad y seguridad Recordando que Primera de Corintios 13.4 nos invita a poder ser como Jesucristo Un abrazo grande y les amamos Un feliz domingo lleno de la gracia y el favor de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!